Inteligencia artificial para la seguridad de los compradores navideños diario expreso. La Navidad es una época del año en la que los consumidores van a las tiendas a realizar sus compras. En un lugar físico donde puedan tocar y probar los productos. Los negocios de retail se encuentran inmersos en una revolución tecnológica que les está permitiendo adaptarse a los compradores actuales y del futuro. Dar un trato personalizado, así como contar con los recursos tecnológicos y logísticos de última generación. Son piezas fundamentales para lograr los objetivos comerciales de los establecimientos. El uso del audio y video en red puede ayudar a optimizar los recursos en dos aspectos cruciales para los negocios de retail, la seguridad en la operación del establecimiento, y la satisfacción de los clientes. En lo que respecta a la seguridad, las soluciones de video en red pueden reducir el robo y el fraude. Además de servir como elemento disuasorio para proteger a clientes y empleados ante casos y situaciones de violencia. También se pueden reducir los tiempos de espera, optimizar la distribución de la tienda, asignar personal de manera eficiente y, en última instancia, mejorar la experiencia de los visitantes. Por su parte, las soluciones de audio en red pueden añadir valor al negocio porque ayudan a comunicarse en el momento y el lugar adecuado. El software de gestión de audio permite asignar mensajes informativos, de ventas o música de fondo para que se reproduzcan en el lugar y momento determinados. Otra función interesante, es la capacidad de programar mensajes grabados que se activen cuando las cámaras detecten eventos, como la presencia de intrusos o comportamientos no deseados. También lee, omnicanalidad, tecnología y ventas navideñas. El audio en red también permite disuadir el vandalismo y las intrusiones haciendo que los infractores sepan que los han detectado. Así como comunicar restricciones de aforo y avisos de seguridad para proteger a los visitantes. Además, reduce las pérdidas y aumenta las ganancias de los negocios, ya que ayuda a hacer frente a hurtos, robos y fraudes, así como intervenir con la respuesta de audio adecuada en tiempo real. La inteligencia artificial convierte e interpreta los datos de forma más sólida y rápida para responder adecuadamente a las brechas de seguridad a medida que ocurren. Es posible analizar lo que está sucediendo en la tienda y sus operaciones para maximizar el rendimiento y el valor. Todo mientras se liberan recursos y se ahorra tiempo y dinero. Para Axis Communications, los elementos fundamentales para lograr que la época navideña sea satisfactoria para los visitantes y productiva para el negocio son Nada ofrece una sensación de experiencia más gratificante que la atención personal. En este sentido, los consumidores valoran que las tiendas cuenten con personal de disponible para realizar preguntas, solventar dudas y ofrecer un trato personalizado. Hoy en día es un elemento crucial que las tiendas deben brindar. En este punto se pueden vincular las soluciones de vigilancia con la seguridad y la prevención de pérdidas. Con el objetivo general de aumentar la seguridad de las tiendas. La experiencia de compra en una tienda debe complementarse con el comercio digital. Puesto que permiten al consumidor beneficiarse de las ventajas de cada método. Los clientes demandan que el retail tradicional tenga la opción de compra online para recoger sus pedidos. Por lo que se espera que ofrezca servicios de envío y otros beneficios. A través de los altavoces. Se pueden dar anuncios para informar a los clientes que caja se encuentra con menos gente o en donde se encuentran los productos. Para brindar al consumidor una experiencia completa, no basta con controlar todos elementos del proceso de compra.